¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, 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 nueve. Ten, ten, diez, eleven, eleven, once, twelve, twelve, doce, thirteen, thirteen, trece, fourteen, 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 catorce, fifteen, fifteen, quince, sixteen, sixteen, dieciséis, seventeen, seventeen, diecisiete, eighteen, eighteen, dieciocho, nineteen, nineteen, diecinueve, twenty, twenty, veinte. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye.